a quien representa a Morena ante el Instituto Nacional Electoral, le agradezco al diputado Eurípides Flores, que nos acompaña en este espacio libre como el viento, qué bueno tenerte Eurípides en Sin Censura, y mi reconocimiento por las, no voy a decirlo en términos de alito, pero las madrizas que les pusiste ayer a estos personajes que nos quieren jugar el dedo en la boca. Te saludo con mucho gusto, Eurípides. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Muy buen día a todas, a todos tus seguidores, que son bastantes. Te vimos por ahí aprovechando en la marcha del pasado domingo, y la verdad es que bien, bien contentos de ver cómo la gente te recibe. La verdad es que te sigue mucha gente, y para mí es un verdadero honor que me, que me invites a tu programa, porque es una plataforma importantísima para comunicarnos con la gente. Y entrando a lo que me pregunto, a lo que estás comentando, pues es evidente que el INE, y sobre todo Lorenzo Córdoba, Isiru Murayama, pues son parte de la oposición, y han llevado esta lucha contra nuestro movimiento a esta instancia, y una de las estrategias que se han ocupado ahora, como una venganza de el fuerte impulso que le hemos dado a la reforma electoral, es tratarle de dar un zarpazo durísimo al presupuesto de Morena, a través de este sistema de fiscalización y de las multas correspondientes. Gracias. Gracias.